El día de hoy, mañana, con mucho frío, alerta amarilla por frío extremo y se esperan 12 grados de máxima. Genial. Bueno, buenos días, señores. Buen día, Marce. ¿Cómo estamos? Buen día, Johnny, querido. Con poca voz, con poca voz, pero... ¿Qué pasó? Nada, la rural. Frío. ¿Qué me recomiendas para la garganta, Marce? ¿Qué te recomiendo para la garganta? Callarte la boca. No, no me sale. Te juro que hace 20 años que lo intento, pero no. Entonces, gargale, gargale. Sí, gargale, gargolitos. Eduardo Liberti, usted que es un gran locutor, ¿qué me recomiendo que hacen, Eduardo? Primero que nada, viva la República Bolivariana. No, no, por Dios, por Dios. Lo que te recomiendo es decir palabras inteligentes. Eso es muy difícil. Con eso vas a tener una buena voz. Nada más. Por eso todos tenemos mala voz, ¿no? Así es. Eso, Garbio, ¿no? Yo solamente quería tener un poquito mejor. Parece, Eduardo, parece que fue un poco un choreo lo de anoche. En Caracas. Es lo que todo el mundo dice, no sé. Parece. Parece. Las pruebas, ¿dónde están? No, no, no. Y no. Si no hay actas. Claro. Ese es el problema, ¿no? Las actas ya estaban hechas. Se las quedaron las actas, los muchachos. Ya estaban hechas. Ya estaban hechas. Ya estaban dibujadas. Eso ha pasado. Otra que el INDEC de Moreno, ¿no? Eso ha pasado en las provincias argentinas. Claro. Hay muchas provincias argentinas donde las actas están. Las actas ya estaban. Las hacen el sábado a la noche. Ya está cargado. Ya está todo cargado. ¿Cómo puede ser? Es fuerte, ¿no, Marcelo? En serio, ¿no? Una burla. Muy grave, ¿no? Una burla previsible con un entramado que rosa a la Argentina en algún punto, ¿no? Y sí. La verdad que sí. Me preocupa. Me preocupa porque además no hay salida, ¿no? Ahí estaba hablando con gente del gobierno argentino, de la cancillería, a ver qué iban a hacer. Y muchos no pueden hacer. Bueno, pero por lo menos. Pero la verdad que por lo menos. Más que quejarse, ¿no? En esta el gobierno argentino está del lado correcto. No, obviamente. No está bancando el régimen. Imagínate lo que sería. No, con el kirchnerismo. Olvídate. Kirchnerismo siempre banco a Maduro. Estaría viajando el presidente a felicitarlo, a saludarlo. No, pero lo que digo es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional más que quejarse y decir que es un fraude? Y nada. No, no, no puede ser mucho más. ¿Qué se puede hacer? ¿No puede haber una invasión? No, no, ¿entendés? Es una situación muy complicada, Marcelo. Sí, por supuesto, claro. Bueno, y además de acá a enero, vos pensás, cualquier cosa. Viste que la entrega de... En enero, claro. Maduro, este mandato, el segundo, que está en curso, finaliza el 10 de enero próximo, ¿no? Claro. En 2025, se queda acá, el 25, pero es cualquier cosa. Pronóstico a ser cercano, podría ser que este hombre se va a radicalizar, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Las circunstancias lo van a llevar a radicalizarse porque tenía que justificar, obviamente, una burla mundial, ¿no? Sí, estaba viendo la reacción de la calle Pou hasta Boric, un presidente supuestamente más de izquierda, diciendo desde Chile no vamos a reconocer ningún resultado que no sea verificable. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, Reino Unido, el vicepresidente de Italia. Los únicos dos gobiernos que hasta ahora convalidaron la reelección son China y Rusia. Nada más. Nada más. Sí, vendrá el reconocimiento de Nicaragua, por supuesto, de Cuba, de Irán. Cuba, Irán. Sí, sí, lo de siempre. Lo de siempre. ¿Usted, Víctor Hugo, cómo ve la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela? Extraordinario triunfo. ¿En serio? Abasallán. Épico. Extraordinario. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Y bueno. ¿Tenemos contrato en Telesur ahora? Ojalá. Telesur, ahí hay una placa, no sé si la vieron, que la suma de los candidatos daba 146%. Sí, daba más de 100, claro. Y bueno, esas cosas pasan, ¿no? Sí, la barra. ¿A quién no se le escapa un 46%? Sí. Por lo menos... Ayer falsificaron una... Ayer lo primero que hicieron fue falsificar una boca de una encuestadora con nombre americano, no sé, Thompson. Ah, sí, sí. Evo Morales y Correa. Sí, sí, sí. Una vergüenza. Evo Morales y Correa... Y bueno, el mismo Maduro, ¿no? Publicando una empresa fantasma y qué sé yo. Sí, sí. Una verdad de vergüenza. Pero bueno, habrá que ver si... A ver, ¿esta gente va a ceder ante una eventual presión internacional? Yo creo que no. No. Si no, lo han hecho hasta ahora. No, al contrario. Nada más sofisticaron. Está hoy objetado internacionalmente, de todas maneras. Y el tipo no se mosqueó, ¿no? Sí, totalmente. Mirá las cosas que le dijo Maduro a Milley. Fascista. No me aguantas un round. Bicho cobarde. Traidor a la patria. Nazi. Vende patria. Cara de monstruo. Feo. Estúpido. Sociópata. Y sádico. Bueno. No sé, presidente Milley. No se lleva a mí, me parece. Si le quiere contestar a Nicolás Maduro. Gracias por los elogios. La verdad que... Que... Me viene bárbaro. Sí, la verdad que sí. Así que... No, nada. Cuántos elogios al campo ayer, presidente. Es que... Emocionante. Sí, el pedido de paciencia, además. Los trató de héroes. Sí. A los productores agropecuarios. Muy bien. Porque la verdad, digamos, se está mancando todo. Y bueno, esperemos en diciembre que se mejoren las cosas. Sí, sí, sí. Después hay que decir que la consideración que usted hizo, presidente, sobre la marcha del gobierno, pues... Bueno, un poquito. ¿Aspiciosa? Sí, sí, sí. Muy auspiciosa. Sí. De la economía. ¿Tenés algo para decir en contra, güey? Yo no tengo... No, bueno. Bueno. No, bueno. Si tiene algo para decir en contra, güey, ese hombre. Ambos están. Sí, sí, sí. Así que, bueno, me pareció un poco, este... Muy emotivo el mensaje al campo, pero... El mate que me pasó Jorge Macri... Ah, no le gustó. Eso fue raro, ¿no? Era raro esa imagen. ¿Estaba frío? ¿Qué pasó? Usted no... Se ve que el mate no es un tema. ¿Toma mate habitualmente? No, para mí no toma mate. Va, no sé, por la imagen, ¿no? Era como que nunca había que compartir. Una coincidencia con Longo, Johnny. Mira. Muy bien, Maite. Ah, mira. Marcelo, ¿no tomamos mate? No, yo chingado. ¿Recordás, Marcelo, tu video tomando mate? Tu cara era parecida. Nosotros pensamos, presidente, que iba a compartir el mate con la vicepresidenta, con Victoria. Se ve que no. No. Y el mate. No, no, para nada. Qué frío, ¿no? Ese saludo. Menos mal que estaba el matrimonio pino. Qué frescor que había. Qué ofri, ¿no? Tuve un lindo outfit, como le dicen ahora. Un look. ¿Con el gorrito? Sí, sí. ¿Quién? Sí, sí. Muy elegante. Victoria. Victoria. La señora que ocupa el cargo de vicepresidente. La puede nombrar, ¿no? Tampoco no nombrarla. Qué sé yo. Porque aparte la gente mala comparaba el saludo con Cristina Pérez y Petri contra Villarruel. Porque primero la saludó a Cristina. También le dio un abrazo. No hubo tanquecito, no hubo nada. No, no. No hubo manito. No hubo. Todo tranquilo. No fue suyito, ¿no? No. No digo porque el otro día fue algo. ¿Por qué tenía que ir? No, no se ponga así. Como la agricultura. No se ponga así. ¿Por qué te metes en la vida privada de las personas? ¿En qué momento hablé de la vida privada? ¿En qué momento hablé de la vida privada? Ella lo dijo muy bien en la mesa de Mirta. O sea, que no pasó nada. Pero dio una primicia. Dio una primicia al presidente. Sí, es verdad. Me da como que lo mandó al frente. ¿Qué dijo, Willy? Y dijo que el presidente la llamó para invitarla a salir. Claro. Sí, sí. A Senar. Cuando vuelva de París. Cuando vuelva de Francia. Cuando vuelva de Francia. No lo vi, no lo vi. Mandó en Cana a presidente. Ah, post. Esto fue post-Colón. Exactamente. Lo que contó ayer la señora González. Post-Colón, taza a taza, cada uno a su casa. Sí, bien. Entonces quedó pendiente una cena. Ese fue el reclamo. De la fantasía. ¿Y? Pero hablaron por teléfono. Me parece que Yuyito dijo eso. Que el presidente la llamó y le dijo. Se lo dijo a Mirta. Que van a salir de vuelta. Te invito a comprar. No, yo no voy a ir para Mirta. Tengo una primicia para Mirta. Ah, y Mirta, ¿y usted qué le dijo ahí? Ay, yo estaba muy sorprendida. Sí, sí, sí. Pensé que ya había... ¿Qué? Pensé que ya había... ¿Qué? Le hizo algún... ¿Qué es esto? ¿Usted? ¿Te gusta la pareja? Le hizo alguna recomendación sobre el vestuario en Mirta. Sí, sí, sí. Está muy elegante igual. Sí, sí. Sí, me gusta. Esa sí, claro. Esa sí, claro. ¿Por qué se tiene que meter Mirta en esto? Bueno, pero fue su sitio a su programa. No se ponga tan pesado. No te dije que cada uno diga lo que quiera. Sí, señora, por favor, no se meta. La información la dio. ¿Por qué está tan autoritario? Sí, sí, sí. No, 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 no me gusta que censure todo. Pero ayer estaba más tranquilo el presidente. Sí, sí. Sí, sí. Finalmente no... No, 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 no carajó a nadie. No, no, no. La verdad que... No, estaba ahí. Todos aplaudieron. Estaba ahí local, ¿no? Sí, sí, sí. Alguna mención. No. Pero de costado, digamos. La mayoría aplaudió, así que... Todos aplaudieron, como la mayoría. Por eso, tranquilo. Claro. Acerca de Jorge Macri, que estaba muy enamorado en las gradas. Sí, vi que se dieron un beso impactante. Con besos de lengua. No, de lengua no. No, no era de lengua. Besos de mujeres, también. Estaba cariñoso. Parecía los besos que se da Bonelli en Instagram. No, no. Sí. Hablando de Bonelli. Sí. Hablando de Bonelli, me gustaría que saludemos a Marcelo Bonelli para preguntarle... Estaba de vacaciones, Marcelo. Bueno, pero siempre Marcelo está con nosotros, ¿no? Siempre está alerta, Marcelo. Claro, ¿no? Para preguntarle si tiene... Lo dejó solo a Edgardo Alfano esta semana. Claro. Claro, si tiene algún off de esto, ¿no? De cómo cayó lo de Venezuela. Parece que está todo roto, ¿eh? ¿Entre quién y quién? Parece que está todo roto. Vos viste el saludo frío entre Carina Milley y la vicepresidenta Victoria Villarruel, ¿no? Victoria Villarruel. Estaban con el mismo color de vestido. Sí. Bueno, eso fue lo que... La do de gris es algo que impactó realmente, ¿eh? Viste, mira, Marcelo. Marcelo está en todo. ¿Cómo se van a fijar? Bueno, Marcelo está en todo. Que Carina le dijo, ¿quién te hace eso? ¿A la jaula de la moda? No. ¿Eso le dijo Carina? Qué fuerte. ¿A Victoria? Están en lo importante. Estuvo en la mesa de Mirta. Sí. Le tiró eso. Bueno, ya está todo mal, ¿eh? ¿Por qué Marcelo está quebrada la relación entre Carina y Victoria? Por las encuestas. Por las encuestas. Porque Carina está viendo que el enemigo está adentro, no está afuera. Eso es lo que dice Carina. ¡Apa! Así que atención. Gracias. Llevo el café. Algo me contaron ayer. ¿Ah, sí? De ayer. No, ayer algo me contaron del bolonqui que hubo entre Carina y Victoria. Pero buena fuente. Lo mal, ¿eh? Desastre. Mucho, mucho peor de lo que salió en los medios. Mucho peor. Bueno, las dos lo quieren cuidar el presidente. No, peor lo que podría haber pasado y no pasó. Con Francia. Podría haber sido un desastre. Me contaron a mí. Pero mal, ¿eh? Que se venía una respuesta de Francia. Al tuit de Villaruel estás hablando. Terrible. Que se evitó. Me contaron eso, ¿no? Que se venía una respuesta que incluía a Roca. Pero bueno. Una cosa que podría haber escalado así a Roca. Ahora después. A Julio Argentino. ¿Y a qué Roca va a ser? A Roca. A Julio Roca. Te van a decir, tuvieron el genocida Roca. Exactamente. Exactamente. De manuales. Exactamente. Al Mata Indio. Exactamente. Tal cual. Muy bien, Luca. Muy bien, Luca. Ahí se escala ahí. Pero mirá, se escalaba ahí. Mirá que es buena la fuente. Sí, sí, sí. Me imagino. Se iba al demonio todo. Bueno, imagino. Era una respuesta que la señora Villaruel merecía. Exactamente. Exactamente. Y bueno. Y lo bajaron porque si no... Por eso el enojo, ¿entendés? Bueno, te lo pusieron en el comunicado de presidencia. Y al día de hoy, el enojo... No, no, está tomado. Es total. Total. Vamos a ver qué pasa con el Senado, entonces. ¿Cómo se valora ahora a Gaby Michetti, eh? Sí, sí. Ni un problema, nada. Ni un problema, nada. La Macri acaba de reclamarle por... ¿Qué tal, Presidente? Buen día. Muy bien con Venezuela, Macri. Acaba de reclamarle a Lula, que se exprese a través de un Twitter. Dice exactamente así. Lo de Macri hace minutos, ¿no? A ver. Dice, es de hace... Mirá, 9.59. Hace 10 minutos. Recién, recién. Espero que el Presidente Lula, quien más allá de nuestras diferencias ideológicas consiguiera un demócrata, no permaneja callado. Lo que está pasando en Venezuela, atenta contra la democracia, es un enorme riesgo para que perdure esta declaración en nuestra región. Los venezolanos y muchos líderes de América Latina y el mundo esperan su palabra en este momento difícil. Muy bien el tuit. Sí, hasta ahora los que han hecho silencio son Lula, Petro y el expresidente AMLO, ¿no? Ellos no han dicho nada. Le dice demócrata a Lula, o sea, lo obliga, está bien la jugada, lo obliga a que se expida, ¿no? Porque Brasil juega, es un actor muy fuerte. Debería... Lo obliga, ¿no? Lo pone en evidencia si no lo hace. Exactamente, eso quise decir. Eso quise decir. Lo expone, lo expone. No puedo estar corrigiéndote todo lo que decís, Johnny. Gracias. No puedo. Igual, no te querés quedar hasta la... Habla apropiadamente. Quédate hasta la una, Marcelo, porque si no, no voy a poder. Si no, no voy a poder. ¿Para qué está Lula? Está Lula, está el presidente. Hola, presidente. ¿Cómo le va? Yo he dicho que si perdía, Maduro va a ir ahora, pero si ganaba se tiene que quedar. Sí, pero no me... Yo he dicho eso. Rarinho, ¿no? Afaninho jugó. No, yo he dicho eso. ¿Jugó Fraudinho? Fraudinho. El 9 de Flamengo. José se hace el sota. Fraudinho. Fraudinho. Yo no sé. Ego argentino, ¿no? Claro. Es brasileño. No está en la sartinia, maestro. Hay que ver. Voto electrónico. Vieron vuelta a las urniñas, ¿no? Muy tú seguro. Corea docento. Corea docento. Muy tú seguro. Autodeterminación de los pocos. Ya, te haces el boludinho, ¿no? La empresa que hace el recuento de votos es Argentina, ¿sabías, no? Sí, cómo no, Marcelo. Obviamente, Marcelo. Obviamente. Debe tener el estándar de seguridad internacional, Marcelo. Por supuesto. ¿Cómo será que hasta Horacio se jugó? Así que, mirá. Se jugó Horacio y no se jugó Lula. Bueno. Esperá que hasta Horacio, para saludarlo, ¿cómo le va a...? Para que iba a decir algo Marcelo de la empresa, me parece. No sé, va a estar siempre. Sí, el nombre que se llama Excle, si no me equivoco. Excle. Perfectamente. Bueno, son como los medidores de audiencia. Dicen, ¿cuánto querés que te dees? ¿Cómo querés que te dees? No, tiré el palo, ¿no? Ah, sí, eso sí. No sabía. Funciona así. ¿Cuánto querés que te dees? Mirá. Haber sabido antes. En una época, los diarios también, la medición de los muchachos. Un abrazo a la sociedad de distribuidores de diarios. ¿En serio? ¿Cuánto querés vender, Willy? ¿En serio? ¿Cómo llamas la que cuenta la distribución? Un abrazo al amigo. No me acuerdo el nombre, la que cuenta la circulación de los diarios. Bueno, la sociedad de distribución. El IBC. El IBC, muy bien. ¿Qué vamos a ver todos? ¿Cómo sabe Mauricio, eh? Instituto Verificador de Circulación. Qué bárbaro. Quería meter la mano. Ahora lo que más marca la audiencia clara es YouTube. YouTube. YouTube, sí. YouTube, YouTube. Los stremeros, los stremeros. Longobardi está muy stremero. Sí. Esto es cierto. No, no. Stremero es... ¿Y YouTube? Hacete cargo. ¿Y YouTube? No, no, no. Yo estoy procurando solamente... Soy un YouTuber. ...reemplazar mi papel en la televisión por YouTube. Nada más que eso. Te quiero decir que me gusta. No sé si te interesa mi opinión, pero... Por supuesto. Me gusta. Me gusta cómo lo haces en YouTube, en Twitter. A ver, es el mismo video que lo pones en diferentes lugares, pero me gusta. Sí, exactamente. Y bueno, porque es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Hay que hacer los cortes. Los clips que no importan son los cortes, exactamente. Me gusta que le pones los subtítulos grandes. Sí, se ve que hay mano. Yo soy medio chicato. Se ve que está la mano de uno que sabe ahí atrás. Sí, contrataste a un community manager, me parece. Está pagando fortuna. Está pagando fortuna. Está pagando mucho. Sí, sí. Tenemos unos asociados. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, no sé quién es, pero es bueno. El pibe o la piba. No lo puedo, es una persona con mucha experiencia televisiva, pero no voy a revelar su nombre todavía. Bueno, no sé quién es, pero ya te digo que es bueno porque hace buenos clips. Cortito, short content. Sí, muy bien. Short content. Ahora está de moda eso. ¿Eh? Un manager fantasma. Contenido corto. Me gustan las caráctimas, Marcelo. Tiene la tensión mucho. Claro, no, no, no. Tiene que tener impacto. Sí, sí. Bueno. Me lleva bastante trabajo, no sé qué era, qué fácil. No, que iba a ser fácil. No, no, no. Dedicarle tiempo. La vida del creador de contenido es muy esclava, Marcelo. Sí, totalmente. Después todo el tiempo, full time. Todos los días, exactamente. Además, los community managers quieren que estés todo el día. Vos, Lucas, sos creador de contenido. Yo también armé un canal, sí. De Yabú se llama. Pero tenés que laburar como una mula, ¿eh? Tenés que laburar mucho. Lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, los cortes, laburarlos, subirlos. ¿Editás vos? No, no, no. Tenemos un editor. Ah. Tenemos un editor, sí. Pero el tema es que dependés de los algoritmos, porque un día a YouTube le gusta lo que haces y te hace explotar el contenido, o sea, que te lo viraliza y otro a día no le gusta y te hunde. Entonces tenés que ir entendiendo. Además te avisa así, YouTube. ¿Eh? Te dice, te pongo, que YouTube te dice así en un mensaje, dice, este video por alguna razón nos ha gustado, lo hemos mostrado mucho. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, está rey. Y después no te dice por qué no le gustó lo otro. Somos esclavos de algoritmos hoy. Totalmente. Exactamente. Maite también tiene su plataforma de contenido digital. Maite también. Exactamente. Muy bien, Maite. Esto es como el fútbol. No hay que preguntar. No hay que preguntar cuando te ponen, no hay que preguntar cuando te sacan. Como el fútbol. Exactamente. No te quejes cuando te vas a hacer. Exactamente. Tienes razón, Willy. Sí, hay que aprovechar. Bueno, le quiero decir a Liberti que me hizo bien el tecito. Gracias, Eduardo. La verdad estoy mucho mejor. Muy bien, me alegro. Gracias, Eduardo. Lamento por los oyentes que van a tener que escucharte. Qué feo. La verdad, yo le hablo con cariño y usted me devuelve esa mano. Malo, malo. Saludamos a Carlos Pagni, Marcelo, siendo las 10 y cuarto de la mañana, ¿te parece? Hoy es lunes. Buen lunedí, Pertutti, ¿eh? Tenemos la nación más, Carlos. Sí, sí, sí. Una entrevista muy interesante tenemos hoy. ¿Con quién, Carlos? Ernesto Tenenbaum. Mirá. Que va a presentar su libro sobre mi ley. Crossover. Sí. Claro. Mirá. Mirá. Qué sorprendido. ¿Vieron? Mi amplitud. Muy bien, Carlos. Habla bien de usted. Sí, por eso. ¿Por qué no? Pero por supuesto. Hay más periodistas con periodistas toda la vida. ¿Está contento, Ernesto, de ir a lo de Carlos? Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Cómo más o menos? Sí, qué sé yo. Tiene que vender el libro. Por un lado... Mirá que te va a preguntar sobre Venezuela, Ernesto. Sí. Va a tener que definir. Yo ya dije que era un dictador sangriento. Bien, eso es fundamental. Así que no me corras por eso. No, no, no. No me corras. No, estoy más o menos porque por ahí el público medio facho que tiene la nación. Con Gorila, ¿no? Sí. Pero espero que puedan comprar el libro. Claro. Bueno, claro. O sea... Su objetivo es vender el libro, está bien. Sí. Ayer estuvo acá en Rivadavia con Ale Alfie. Ah, verdad. Un contacto digital. Sí, buenísimo, Ernesto. Una gran nota. ¿Ven que estoy en todos lados? Sí, está bien. Hay que vender el libro. Después poco vamos a ser compañeros. ¿En serio? A ver. Puede ser. Todo es posible. Todo es posible en Argentina. Claro, claro. Todo es posible. Sí, todo es posible. Es así. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. A ver, saludos de todos lados. Un abrazo para Oscar, para Nicolás de la Plata, para Cris Barrio, Pablo Lorenz también. Bien, el amigo Martín Altamiranda dice, buen comienzo de semana. Mariana Bellabarba, Estela Molteni, también Pablo Amado, Elsa Fiore, Gabriel Mujica, Dina Carracero, Margarita María Díaz también. Melisa desde Punta Alta. Ahí va. ¡Subir! ¡Ven que pobre! El amigo Mario Famá dice, una pareja charlan. ¿De dónde venís? De una convención. ¿Con el pelo mojado? Sí, me convencieron. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!